Fernando Cortés Muñoz Cano, más conocido como Ferrus, es un pintor y grabador nacido en la Ciudad de México en 1963. Siendo un gran lector de novela y cuento, principalmente satíricos, desde muy joven quería ser escritor. Algunos de sus autores favoritos, mismos que cita con frecuencia en sus obras, han sido Voltaire, Jonathan Swift, Ravelet y Jorge Ibargüengoitia. Además de sus crónicas fantásticas y relatos inverosímiles, comenzó haciendo caricatura y cómics, utilizando básicamente tinta y acuarela. Algunas de estas obras incipientes fueron publicadas en el suplemento cultural del periódico La Prensa. Después de su etapa como dibujante y escritor, decidió ingresar a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en 1986, a la edad de 23 años. Durante su primer año descubrió su vena como un pintor sumamente prolífico de la mano del maestro Javier Ansúrez Torres, mentor de grandes figuras como Germán Venegas y Sergio Hernández. Desilusionado con el sistema educativo, circuló por diversos talleres hasta que halló un nicho creativo con el fallecido Guillermo Zapfe, época en la que descubrió el grabado y encontró su verdadera vocación. En los talleres de gráfica de La Esmeralda comenzó un periodo de experimentación y pulió el oficio. Finalmente se separó de la institución y comenzó una fructífera carrera como impresor, trabajando con muchos de los artistas más reconocidos de nuestro país, algunos con los cuales cultivó una estrecha amistad. Entre estos destacan, sobremanera, Saúl Villa, quien lo introdujo en los secretos de la impresión, Gilberto Aceves Navarro y Alberto Gironella. Entre sus carpetas más interesantes destacan los 27 grabados que corresponden a los cortes del famoso disco Trout Mask Réplica del Capitán Biffard de principios de los 90. Y de manera más reciente, la serie de animales y citas provenientes de un antiguo laruz ilustrado. En 1991 fundó, junto con los grabadores Cintia Martínez y Joel Rendón, la buena impresión, que no debemos confundir con el taller homónimo que opera actualmente en la ciudad de Oaxaca. En 1987 obtuvo sorpresivamente el primer lugar de un concurso de pintura convocado por una farmacéutica titulado El joven pintor mexicano, desplazando a los segundos sitios a varios pintores con mucha mayor trayectoria y reconocimiento. En 1993 obtuvo la beca para jóvenes creadores que otorgaba el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en 1997 ganó el prestigioso premio de la Bienal Nacional de Gráfica José Guadalupe Posada. De 2012 a 2014 perteneció al Sistema Nacional de Creadores de Arte, auspiciado también por el extinto Fonca. Entre múltiples exposiciones colectivas, su obra ha podido apreciarse en sitios tan relevantes como el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Espacio Independiente, conocido como La Panadería. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!